¿Por qué estoy aquí? Porque yo quería que viera todo esto. Sabía que lo entendería. Hay cosas que vale la pena tener. Y yo quiero ser una de ellas. Me lo has estropeado, ¿sabes? ¿El qué? El estar solo. Cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras plegarias. Memorias de África en Cosmopolitan. ¡Gracias!